hola cómo están hoy les vengo a traer cómo jugar el juego de mallocca como verán aquí está no ya vieron cómo se pone que ya en el vídeo anterior de su bique como que cuando aparece este circuito azul es porque me miraron adorno ahora vamos a abrir les voy a enseñar cómo está abriendo luego subí el volumen si ustedes ya tienen un tema y apenas van a abrir éste les van a un jugador porque vamos a tener esto que yo estoy llamando por el también me podría jugar a mí ya porque ya está en internet pero no me importa si un jugador vamos a ver a la marca que como vieron no me lo veo nada o no vamos a escuchar espéranos instantes no puedes la consola ni estrellas ya tan cd ya me voy a dar un montón de fantasmas miren a ver voy a ver con pistola y acudre ese no menos esa y ánimo toda vez que sacó en esta carrera ponemos y si has recibido un corredor asco has recibido un corredor fantasma a través de esposas y el retardo obvio que sí solo está un trato y vamos aquí este cual quiere decir ustedes yo digo que lo más importante es mario no mario aquí aquí y aquí viene este como se llama los de esos para seleccionar el coche o no me acuerdo como se llama las llantas y las haritas porque fueran esas los coches también fueran entonces para seleccionar el tipo de coche yo voy a tener uno bien genial a ver no no abeja no abeja no se me conectó no no mejor para que todos sean de rojo esas empieza a le a o a si un mal si se ha tardado mucho ¿verdad amigos? me van a apretar a A que está aquí a un ladito ¿no? y para echar a correr a champiñones pausa para poner para usar los champiñones que están haciendo me aprietas y ¡pum! ya sale disparado como cuete es este el botón aquí bueno, espero que se haya visto en la cámara y ya para poner pausa pues si, ¿cómo se llama? están haciendo eso están van a comer Eduardo y ya había no pueden comer mientras vean no, ¿no? o pritan el botón de estar y va a parecer esto lo cierran así y y lo que me dijo mamá que no 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 aparece nada está como igual o sea como está igual cuando lo abres ¿no? ya vamos a continuar con la cara y como me dieron aquí este, ¿cómo se llama? este, les dije que con A, ¿no? y este, ¿cómo se llama? aquí viene la lista si están viendo no importa que te diga hablamos de que enseñan como no como no aquí está la lista yo soy no, soy un montón de marios yo soy el mario séptimo o sea el retranudo que está de amarillo soy yo discusión es que me caí vamos a quitar mi trono un atajo que existe se puede decir por agua pero un tijito no más esto y es que un día cuando estaba jugando Mallorca siempre que me caía la verdad ya iba en primer en primer ya va y no así pasada pues hice un atajo ¿no? esta es la pista más grande que me ha tocado el mario acá y para desdrapar no sé pausa les voy a enseñar como desdrapar este primero este como se llama con este con esta cosita no sé si se vea este como se llama la hacen ahondada y voy a apretar ¿no? bueno espero que se haya visto también ¿no? bueno ya vamos continuamos con el mario y para yo te atrevesa esa vez y aquí este como se llama ¿no? como se llama como se llama aquí dice selección o sea de a tres llevan tres puestas de tres puestas y esa y abajo de esto viene una moneda que significa que apenas llevo dos monedas ya van está triste tres maio bueno este como se llama ya ha sido todo todo el video espero que se suscriban a terminar de verlo ponen manita arriba si se alcanza a ver manita arriba y este ponen un comentario aquí abajo pronto le traeré de supermario bros es primero antes de que salgan si no se acuerdan si se acuerdan bien si no entonces que más ¿no? este como este ya ha sido todo el video espero que se suscriban ponen un comentario nos vemos hasta la próxima chao bye chau